¡No te lo pierdas! Ford F-150 2019 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Control de estabilidad Sistema antibloqueo de frenos Entrada sin llave Bolsa de aire para conductor Dirección asistida Columna de dirección ajustable Frenos de disco en las cuatro ruedas Tracción en las cuatro ruedas Radio AM FM Stereo Seguros de protección para niños Bolsas de aire de pasajero Entrada auxiliar de audio Asistencia de frenado Luces de circulación diurana Bolsa de aire para cabeza trasera Aire acondicionado Espejo de vanidad lado pasajero Pasillo hacia los asientos traseros Banca de asiento dividida Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor Y llama a nuestra concesionaria Hoy mismo para hacer tu cita Y ven a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!